Fito, un saludo nuevamente para Intipucá, ya que está visitando nuestras tierras. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, un saludo para toda la gente de Intipucá, bueno, que siempre siga apoyando el equipo y ojalá lo siga apoyando de alguna manera. Sabemos que la Día está haciendo un buen torneo y ojalá primero Dios pueda pasar a semifinal y por qué no a la final. ¿Y qué lo trae por Intipucá, Fito, este día? Bueno, vengo a visitar a mis compañeros, a los directivos, a usted y a ver ahí el entreno de que eran mis compañeros y apoyarlos pues para ojalá el día sábado pues puedan sacar un buen resultado de la Santa Tecla y puedan pasar a semifinal. ¿Qué nos cuenta, Fito, de la alianza? ¡Ya la cagué! De la alianza, parece ser que no probaron la clasificación esta vez. Sí, bueno, lamentablemente pues con alianza no pudimos clasificar, pero tuvimos un mal torneo y bueno, ojalá primero Dios pues esta temporada, si me llevo a quedar ahí pues a hacer un buen torneo y que ojalá pues el equipo pueda clasificar el próximo torneo. Este, lo he visto que mucha gente porque ellos lo han saludado, están contentos de verlo por acá. ¿Qué siente volver aquí a Intipucá de turista? Bueno, la verdad pues que me siento como está en mi casa pues por el trato que me ha dado toda la gente y bueno, me han felicitado algunos y bueno y personalmente también lo venía a saludar a usted pues por buena persona que ha sido siempre con el equipo, también lo ha ayudado y a saludar a usted pues porque siempre lo ha tratado bien y a darle el apoyo pues como sabemos que va para candidato al alcalde y yo y primero Dios pues pueda ganar pues sabemos que si usted gana pues va a cambiar Intipucá. Fito, habíamos platicado anteriormente que había oportunidad de que trabajaras en el Consejo Municipal pero por no tener el DUI de acá, pero me dices que el futuro lo podrías cambiar para trabajar con nosotros y ser un ejemplo, un bastión para la juventud. ¿Qué dices de eso? Sí, la verdad que sí, me gustaría trabajar con ustedes, sabemos que va un buen grupo para la alcaldía pues y yo sé que usted va a ganar y primero Dios así sea y bueno, me gustaría trabajar con ustedes pues porque soy la clase de gente que son. Como amigos de Intipuconline, este es Rodolfo Celaya, un ex jugador de la DI donde ha dejado su corazón, sus recuerdos y algunos corazones rotos por ahí, nos hemos dado cuenta Fito, no dejaste el nuevo Intipucá, Fito? No, la verdad que no. No, verdad, entonces lo bueno es que Fito ha expresado querer trabajar con nosotros y para el próximo, para la próxima elección lo más seguro como vamos a ganar esta, lo más seguro que tengamos acá, ahora actualmente Fito tiene 20 años si no puede participar en política, pero el próximo año, Fito, te estás comprometiendo a cambiar el DUI por Intipucá, ¿ok? Sí, la verdad que sí, como le digo, como les repetí, pues me gustaría trabajar con ustedes, ser el grupo que va y son unas buenas personas y yo sé que si ganan la alcaldía pues va a cambiar Intipucá. ¿Qué te ha parecido el cambio de aquí a allá? ¿Qué nos podrías decir de eso? No, no, pues el cambio puede... ¿Sólo el sueldo? ¡Jajaja! 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 He estado oyendo que muchos Intipucanos te han pedido que vuelvas a Intipucá, ya sería difícil, ¿verdad? Sí, la verdad que sería difícil, pero en un futuro me gustaría regresar pues porque fue el equipo que me ha ido a conocer también y me gusta el equipo mucho y todo el trato de toda la gente y a la primera vez algún día pueda regresar. Para los amigos que ven este video acá en El Salvador y en los Estados Unidos, ¿qué les podrías decir con respecto a mi candidatura? Si los podrías invitar a votar, a apoyarme, ¿cuáles serían tus impresiones con respecto a eso? Sí, la verdad que sí, le digo a toda la gente de Intipucá pues que voten por usted, pues sabemos que es una gran persona y bueno, yo sé que ganar usted, la alcaldía, pues va a haber mucho cambio aquí en Intipucá y va a ayudar mucho a la gente, así como usted. Bueno, entonces, amigos que están escuchando aquí en Intipucá Online, en la línea de YouTube, háganle caso a Fito, es una persona que ha salido exitosamente y está invitando a que este 18 de enero votemos por Hugo Salinas. Bueno, un saludo, despedido a Fito y para mí ha sido un placer y vamos a estar en contacto en el futuro, ahora que la alianza quedó eliminado, pues nos vas a estar visitando más seguido. Sí, la verdad que sí, voy a estar viniendo a todos los entrenos de la DI y bueno, un saludo para toda la gente de Intipucá y la gente que está en Washington y que voten por Hugo Salinas. Bueno, estas han sido las palabras de Fito, Rodolfo Celaya, que nos está visitando aquí de Intipucá y que muy gustosamente hemos entrevistado para Intipucá Online y obviamente donde ha pedido abiertamente el apoyo para mi candidatura y mi gestión y en el cual también se ha comprometido en trabajar con nosotros en el próximo período representando a los jóvenes y también como un bastión importante para el apoyo al fútbol. Entonces, Fito, hasta luego, buena suerte en el futuro y en la nueva temporada. Ok? Gracias y un saludo para toda la gente de Intipucá.